Bueno, vamos a comenzar hoy con esta sesión del Seminario Permanente del Departamento de Derecho Penal, que es en colaboración en este caso de los anteriores con la Universidad Austral. Este seminario ha tenido una continuidad a lo largo de estos últimos cuatro años, el primer año presencial y los otros años a través del Zoom, y ha habido muchas presentaciones durante este tiempo, de profesores internacionales, y por lo que toca a mí en estos cuatro años del Departamento, estaríamos cerrando esta parte del Seminario Permanente con la presentación de hoy del profesor Jacobs, que ha tenido la amabilidad de aceptar inmediatamente la invitación para exponer, y que ha decidido también exponer en español, con lo cual también es otra amabilidad que ha tenido para con nosotros. No voy a hablar de la obra del profesor Jacobs, es un ritmo, porque me parece innecesario, ello se demuestra con la convocatoria que ha tenido esta charla, porque ha habido más de 4.000 inscriptos para presenciarla, y por eso la transmitimos en streaming por Zoom también. Es la obra de prácticamente una vida, de más de 50 años en Derecho Penal, todos sus trabajos tienen planteos novedosos e interesantes, y por ello se caracterizan en ese diferencial, todos conocemos la obra bien del profesor Jacobs, porque el tratado ha sido traducido desde el año 95, y hoy va a hablar de un tema que es central también a su edificio teórico, que es Deberes Negativos y Positivos en el Derecho Penal, sobre el fundamento de la competencia jurídico-penal. Antes de darle la palabra al profesor Jacobs, y nuevamente agradecer la mayoría que irá a dar esta charla hoy, le voy a dar la palabra al profesor Jacobucci y la Universidad Austral, que ha organizado en esta universidad este evento, como hemos hecho en otras ocasiones, y también siempre le agradecemos la participación a la Universidad Austral. Y ambas comunidades académicas, en parte son congruentes, porque algunos profesores son de ambas casas, como en mi caso, y siempre han prestado una gran colaboración y una posibilidad de mejorar, la posibilidad de tener presentes, en este caso por Zoom, pero muchos otros también presenciales, en forma presencial, grandes profesores de Derecho Penal. Y tenemos el lujo de tener al profesor Jacobs. ¿Rosor Jacobucci? Bueno, muchas gracias, solo unas palabras simplemente protocolares, para señalar que estamos frente a uno de los dogmáticos científicos del derecho penal que está marcando el ritmo, el análisis más avanzado de nuestra ciencia en este tiempo. Por lo tanto, es un honor para la Universidad Austral y la Universidad de Buenos Aires, contar con su presencia. Por eso, ser geehrte, Herr Profesor Jacob, herrlich willkommen in unsere Universität, Universidad de Buenos Aires, Universidad Austral. Es ist eine richtige Ehre, Sie wieder als Gast bei uns zu haben. Wir empangen Sie nicht nur als profesor, sondern auch als Freund unserer Haus. Bienvenido. Bienvenido. Ailande 12. Jetzt bin ich dran. Gut. Ich danke den beiden Vorrednern, Herrn Kollegen Villar und Herrn Kollegen Jakobucci, herzlich für die überaus freundliche Einführung und beginne. Deberes negativos y positivos in der Beschreibung, mit dem dem des frenchen going. Ich bin ein ganzer ordenarse según el fundamento del deber. Entonces pueden señalarse varios criterios que determinan su orden. Por ejemplo, el criterio del peso de la lesión de un deber o la importancia de un bien jurídico protegido o violado, sea cual sea el significado de bien jurídico. La doctrina clásica comienza de forma más abstracta e intenta determinar cómo puede cumplirse un deber y, a la inversa, cómo puede ser lesionado y parte de una visión orientada al fenotipo. Una lesión puede producirse o bien causando un estado perjudicial en el mundo que entonces lo demina como una comisión por un hacer. O bien por no causar o no mantener un estado beneficioso y, en consecuencia, no causar o no mantener como comisión por omisión. La distinción hecha de esta manera entre comisión y omisión es inadecuada para contribuir a la fundamentación de los deberes jurídicos penales por varias razones. En primer lugar, depende de cómo se configura el contexto de la conducta, sea que fuera accidental o esté planificado, si se llega a un determinado estado desventajoso del mundo causando o no causando. O que un estado ventajoso se consiga, viceversa, mediante un esfuerzo activo o no haciendo nada. Por ejemplo, el hecho de que un vehículo automotor deba frenarse o que basta de dejarlo rodar hasta que se detenga para no herir un transeúntum depende del equipamiento técnico del vehículo y de su funcionamiento previo y, por lo tanto, no debe desempeñar ningún papel a la hora de fundamentar deberes jurídicos penales. O si los padres de un niño pequeño pueden salir de casa durante un par de horas sin abandonar el estado de cuidados ventajoso para el niño, depende de que previamente hayan instruido a una niñera que sea competente. La forma en que se concreta este deber de cuidar al niño no tiene nada que ver con su clasificación como un deber de mantener un estado beneficioso en el mundo. En segundo lugar, lo que con esta dicotomía de comisión y omisión se engloba es, hasta cierto punto, axiológicamente insignificante. Con respecto a los ejemplos ya mencionados, esto significa que si se omite frenar un vehículo de motor para evitar el daño a un transeúntum, esto es una comisión. Y si los padres no instruyen la niñera, parece de que es cierto lo mismo, por lo que la condición de un vehículo y el cuidado paternal de los hijos son comparables en términos del derecho penal, al menos en algunas heridas. En efecto, son comparables, si se entiende con la doctrina clásica, a la persona que hace o omite como un cuerpo controlado por la psique. Pero de esto, o a menos solamente de esto, no son nada para la fundamentación de un deber jurídico pernil. Segundo, deberes negativos. Para una aproximación a esta fundamentación, debemos primero investigar el ámbito de los deberes al que pertenece la conducción de un vehículo. Yo lo llamo el ámbito de los deberes negativos. Se trata de estos deberes siempre que se aplique la norma clásica del neminem led. Y esta validez no solo cubre el estado respectivo del cuerpo controlado por una psiquis, pues, por regla, una persona tiene una extensión mucho más amplia y no termina en la piel de su cuerpo. Ah, sí. Es decir, lo que en el presente se llamaría una esfera de organización. Y el neminem led se concreta así a través de la norma que dice que una esfera de organización no debe perturbar las esferas de los demás. Es decir, una esfera debe mantenerse apta a la circulación en el tránsito, lo que significa que no debe violar el deber de seguridad del tránsito. Por supuesto, esta norma se aplica también a la parte inalienable de la persona. Por lo que todo un movimiento corporal que perjudica a otra persona vulnera el deber de seguridad del tránsito. Y dado que este deber debe entenderse como un deber de garante, no solo el delito de omisión presupone una posición de garante, sino también el delito cometido por una acción. Así, al igual que cada persona esperante de que su perro no muerda un transeúnte, de que su fábrica de productos químicos no emita gases motivos para la salud, etc. También lo es de que su puño no caiga con fuerza en la nariz de otra persona, de que su dedo índice no apriete el gatillo de un arma de fuego justo cuando la víctima está en su punto de mira, sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos, la violación del deber de seguridad del tránsito por medio de un hacer es tan obvia que este deber de garantía que este deber de garantía que este deber de garantía no se menciona convenientemente de forma explícita. Pero ciertamente se pueden citar casos en los que está ausente. El deber de seguridad del tránsito no se aplica si la potencial víctima impondría a la otra persona tareas que ella misma tiene que realizar, es decir, si descuidara su autoprotección o si la responsabilizara por un daño que tuviera que aceptar como desgracia. Por ejemplo, una persona cuyo aire ha cuestionado toma el aire que está cerca de la riminea de su vecino, que por su lado fue construida correctamente, no puede esperar desde un punto de vista jurídico que el vecino cierre la riminea. Tercero, continuación, injerencia como extensión de los deberes negativos. La forma de cumplir con el deber de seguridad del tránsito depende de las opciones que tenga la persona obligada. Por ejemplo, da igual que la persona ponga en buenas condiciones las terras de su casa que no están suficientemente fijas, o que las haga poner por un experto, o que bloquee el sendero que pasa por su casa. Y cuando esta última posibilidad estuviera prohibida, se trataría de un cumplimiento efectivo del deber de seguridad del tránsito de la casa, pero de forma contraria al derecho de paso. Por supuesto, la persona obligada también puede elegir una manera manifiestamente inusual de cumplir con el deber si lo domina de forma suficiente. Por ejemplo, un malabarista hábil cumple con el deber usual de aseguramiento con sus movimientos si lanza un cuenco de porcelana al aire, pero también lo vuelve a tomar con seguridad. Tenguemos en mente este ejemplo y supongamos que el malabarista no tenía previsto volver a tomar el cuenco cuando lo tira hacia arriba. Esto no cambia su deber de aseguramiento y tiene la posibilidad de cumplirlo en un simple caso de ingerencia. Si no toma este camino, incumple por omisión su deber al no agarrar el cuenco. También puede haber y habrá constelaciones de casos en luz que el deber de aseguramiento ya no pueda satisfacerse en toda extensión, pero sí parcialmente en el sentido de que no se puede evitar todo daño, pero sí su continuidad o que se agrave. Esto se ilustrará mediante un caso prototípico de ingerencia. El conductor de un coche era gravemente a un transiunto por un error de conducción. Ya no puede revertir que se produzca esta lección, pero puede impedir que continúe o se complique proporcionándole atención médica. Este cuidado cumple un deber negativo, ya que a través de este se reduce al menos parcialmente la organización agresiva del titular del deber. Como en el ejemplo que acabamos de mencionar, si la víctima puede mantenerse con vida gracias al cuidado, la invasión no repercute en la vida de la víctima. En estos casos no se trata de concederle atención a la víctima, sino de limitar los efectos de la organización de la persona obligada. El saldo entre el titular del deber y la víctima no debe formarse de manera que el obligado le preste un servicio a la víctima, sino más bien de manera que el titular del deber contenga al menos parcialmente su propia organización, según el nombre de su propia organización, con otras palabras, que la haga parcialmente inofensiva. El obligado se retira a sí mismo a su propia organización y, por lo tanto, la esfera de organización de la víctima vuelve a fortalecerse hasta alcanzar, hasta este punto solo parcialmente, una existencia sin interrupciones. En otras palabras, la razón de esta nueva existencia no es la ayuda externa, sino el fin de una perturbación externa. Ayuda versus fin de perturbación es que no puede representar fenotípicamente. En este sentido, puedo resumir. Los deberes negativos se remontan a la conexión casi evidente entre la libertad de acción y la responsabilidad por las consecuencias. Esto es, esto es, esto es, esto es, a una institución social. Puede cumplirse por acción o omisión y violarse por acción o omisión. En particular, el deber de controlar las consecuencias del comportamiento, es decir, de reducir total o parcialmente los peligros desencadenados, no es un deber positivo de cuidar las esferas de organización ajena, sino un deber de retirar la invasión de la propia organización y, por tanto, de no perjudicar aún más la esfera de organización de la víctima. No se trata de asistir a una víctima, sino de poner fin, de poner fin a la perturbación, a la existencia de la víctima. Cuarto, deberes positivos. El chiste de la violación de los deberes negativos radica en que el estado desolador de la esfera de organización de la víctima es provocado por un estado invasivo de la esfera de organización de otro, precisamente el responsable. La institución social a través de la cual debe derivarse dicha responsabilidad es, como se acaba de formular, libertad de conducta implica responsabilidad por las consecuencias. Sin embargo, ninguna sociedad que funcione debería estar confirmada normativamente solo por esta institución o es el carácter sería entonces liberalista hasta un punto caso inútil. Es cierto que no se le permitiría a nadie molestar a otra persona, pero más allá de eso no habría ninguna estructura normativa. Nadie tendría que preocuparse de nada más que de mantener su propia esfera de organización dentro del riesgo permitido, incluso se minimizaría la obligación de pagar impuestos, todo esto con las consecuencias de que todas las esferas de organización que no pudieran existir por sí mismas, desaparecerían de la escena total o parcialmente. Desde este punto de vista, esta desaparición no sería resultado de una invasión de otras esferas de organización, sino de su propia insuficiencia interna. Los deberes positivos tienen por contenido compensar la insuficiencia de una esfera de organización mediante servicios de otra esfera. Por lo tanto, esta otra esfera no solo debe ser moldeada de manera invasiva o, en el caso de injerencia, permanecer moldeado, sino de que debe ayudar a la esfera de la víctima a alcanzar condiciones estables de existencia sin haber causado la inestabilidad anteriormente. Por ejemplo, en la proverbial simbiosis de un paralítico con un ciego, el paralítico no es responsable de la ceguera del otro, y viceversa, el ciego no es responsable de la condición de paralítico del otro. Pero, sin embargo, mientras exista la anción, el simbiótico, mientras la exista, el paralítico debe informar al otro de los peligros visiblemente existentes y el ciego debe asegurar la puerta de entrada si es necesario. Esto se aplica independientemente de si se podría haber encontrado otro compañero para la simbiosis, es decir, independientemente de un acto de organización que empeore la situación de otra persona. Se trata del debe de ayudar a la continuidad de una esfera de organización a un nuevo fin. En otras palabras, y formulado de forma un tanto patética, es el deber de formar un mundo común, al menos parcialmente, a partir de la esfera de organización de la otra persona y de la propia. Por lo que este mundo no tiene que ser necesariamente simbiosis, simbiótico, como sin embargo ocurre en el ejemplo que acabamos de mencionar, sino también puede estar formado por una sola parte, como en el caso prototípico de los padres que cuidan de su hijo, que aún no puede quedarse solo. Quinto, continuación, panoramas sobre los deberes positivos. Entonces, ¿cuáles son las instituciones especiales que determinan la estructura normativa de la sociedad junto a la institución general, es decir, junto a la conexión entre la libertad de acción, y la responsabilidad por las consecuencias? Buscar una disposición legal es inútil, porque la ley conoce una variedad de deberes especiales que no pueden entenderse como deberes de garantía. Este es el caso, por ejemplo, de las obligaciones que tiene o deudor en el marco de una obligación del derecho civil de realizar determinadas prestaciones, pero por regla general, no precisamente como garantía. Los deberes positivos se derivan de la condición de una asistencia entendida como instancia de ayuda, independiente de que la adquisición de esta condición haya empeorado la situación de la persona que necesita la ayuda. Dicho estatus puede ser desmantelado, pero no rescindido al destiempo. El prototipo es el estatus de los padres en relación con sus hijos, que no pueden quedarse solos. Correspondientemente también el estatus recíproco de un matrimonio en la medida en que aquel aún exista de hecho. En este sentido, el matrimonio queda absorbido por la confianza especial que se mencionará a continuación. Además de las relaciones mencionadas, existen relaciones sustitutivas, funcionalmente equivalentes, como la adopción o la familia ensamblada. Para aclarar, una niñera está obligada a proporcionar asistencia en la medida en que ha anulado a los padres cuando se declara dispuesta a cumplir con su aceptación. Esto es un deber por asunción y por lo tanto un deber negativo. Pero los padres deben asistir a su hijo independientemente de si han anulado otra ayuda. Se da una confianza especial si el último obligado, antes de una emergencia, ya se encarga de la administración o coadministración de la esfera de organización ajena, como en el caso de la relación simbiótica ya mencionada, y en el caso de otras comunidades de peligro. La oferta pública de estar dispuesto a realizar prestaciones en cualquier momento podría ser equivalente a la prestación, como el funcionamiento de un hospital público o un cuerpo de bomberos voluntarios. La confianza especial también puede existir frente a una organización, como un hospital. La concreción depende entonces de quién se ha dejado integrar en la institución y a quién lo toca según el tono de guardia. Este panorama sumero y escaso quedaría demasiado incompleto si hay algunas observaciones sobre los auténticos deberes estatales. Dependiendo de cómo se divida la materia, hay cuatro clases de deberes. En primer lugar, el Estado debe garantizar el cumplimiento de sus fines. Los fines del Estado son, en primer lugar, la seguridad interior y exterior. Obudiencia y fines es protección. En este sentido, el Estado debe proporcionar garantías a través de la policía y el ejército, que luego se transfieren de nuevo desde la organización a las personas individuales, como en el caso de la confianza especial. En segundo lugar, hay que mencionar el cuidado del Estado por las condiciones de seguridad en las relaciones derivadas del ejercicio de la violencia. Puede ser suficiente una referencia a esa situación cuando existe la educación obligatoria o cuando se ha impuesto una prisión preventiva o una pena de prisión. En tercer lugar, el Estado de derecho debe salvaguardar sus principios fundamentales. En tercer lugar, debe garantizar que el poder judicial y otros órganos autorizados se atengan a la ley. Además, y en cuarto lugar, el Estado social, que también es un Estado de asistencia, debe garantizar su capacidad de ayudar en situaciones de emergencia, como la necesidad existencial individual, incendios y pandemias. Estudoso, que esto último siempre haya tenido éxito en los últimos años. Sexto, continuación. Intervención en el marco de los deberes positivos. Por la naturaleza especial de los deberes, se podría caer en la trampa de pensar que solo las personas con deberes especiales podrían violar las normas correspondientes, especialmente de forma punible. Pero tal pensamiento sería erótico, ya que los deberes especiales coexisten con el deber general de Néminen Lede y configuran la estructura normativa de la sociedad, no menos que este último. Una persona que no está especialmente obligada no puede negar la institución especial por sí misma, pero puede incitar al titular del deber especial a cometer un delito de infracción del deber o ayudarlo a cometer. En este caso, a través del hecho del portador del deber, la persona que no tiene un deber especial también comete un ilícito propio, pues la estructura normativa está confiada a todos los ciudadanos. Si un titular de un deber especial incumple su deber, lo hace siempre en forma de autoría, independientemente que sea por comisión u omiso. Esto puede ilustrarse con el simple ejemplo de un tutor público o un tutor distinguido con una confianza especial que tiene que administrar el patrimonio de su tutelado que consta de billetes en efectivo que tienen que guardarse en una caja bajo el lado. Si el portador del deber no cierra la caja para que otra persona pueda acceder a ella, lo cual termina ocurriendo, entonces se trata de un caso de administración fraudulenta por autoría, al igual que en el caso en que abre activamente la caja cerrada, esto con la consecuencia de un acceso ajeno. Pero incluso si usa para sí los bienes de tutelado, es un caso de administración fraudulenta. En términos abstractos, esto último significa como mínimo que una persona especialmente obligada también viola su deber especial y no solo un deber negativo, si destruye lo que debe ser preservado por el deber especial al violar un deber que les concierne a todos. En estos casos se produce un doble encubrimiento del deber, el del deber especial y el del deber general negativo. Sétimo, continuación, sobre la medición de la pena. Esto lleva a que en el caso de ejemplo de las lesiones corporales por parte de un funcionario público, haya que diferenciar a la hora de fundamentar la medición de la pena. Si el funcionario público solamente deja de asistir o ayudar a la víctima, entonces comete el ilícito de violar un deber positivo. En cambio, la situación es diferente, es decir, más amplia en términos de ilicitud, etc. Si el funcionario público además interviene activamente en la agresión a la víctima o incluso la realiza en solitario, es decir, si por medio de una violación de un deber negativo realiza una intervención por acción o homicidio. Si la infracción del deber se limita a no realizar una prestación de una asistencia de cuidado, entonces solo se infringe un deber positivo. Pero si el titular del deber positivo también participa en la causación de la situación de necesidad de la víctima o incluso la produce completamente, entonces su accionar amplía el ilícito a partir de la infracción de un deber negativo. Esta distinción entre simplemente negar un cuidado y la violación adicional de un deber negativo debería corresponderse con las normas generalmente usadas para la determinación de la pena, como se hará ver aquí a modo de ejemplo final. Un padre que maltrata a su hijo probablemente recibirá una pena más estricta que la madre que simplemente no interviene, a menos siete respaldos y en el caso de un juez con perspectiva. Octavio, resumen. Primero, los deberes negativos son deberes comunes y se refieren a la configuración de la propia esfera de organización. Esta no puede perturbar las esferas de organización de otras personas y su propiedad lo debe si la esfera perturba angular es esta perturbación en la medida de lo posible. Inferencia. La libertad de conducta implica la responsabilidad por las consecuencias de la conducta. Segundo, los deberes positivos consisten en compensar la insuficiencia de otra esfera de organización. Solo afectan a las personas portadores de deberes especiales. Pero como son deberes de asistencia de importancia general, todos pueden participar en su violación. Los prototipos de tales deberes son los de los padres hacia sus hijos menores de edad, además de algunos deberes del Estado y además los deberes adoptantes de la adquisición de una confianza especial. Tercero, el incumplimiento de un deber positivo puede coincidir con el de un deber negativo en una misma conducta. Esto es el caso si una persona con un deber especial no solo no asiste al destinatario, sino que incluso interfiere en su esfera de organización. Muchas gracias. Profesor Jacob, gracias por el gran saludo de la invitación. En particular, a los españoles. ¿Cómo se puede entender mi español? Sí, claro, no hay problema. Muchas gracias. Gracias a ti. Y aprovecho en este momento, si te parece, profesor Villar, agradecerle a Lucía tu unión por el trabajo estupendo que ha hecho. Así que, no sé si te parece, Mario, de pasar a las preguntas. Yo solo quisiera hacer una reflexión general, si bien toda la conferencia ha sido muy importante, a mí me ha parecido, en lo personal, muy sugerente el planteo del profesor Iaco, en cuanto a la relación intraneus-extraneus en los delitos especiales, porque le asigna también al extraneus un hecho propio. Hay una obligación de parte de todos los ciudadanos de no incitar o favorecer la infracción de los deberes especiales. Eso me ha parecido realmente significativo. Y, bueno, como juez, en términos de medición de pena, ese señalamiento de aquel que viola un deber especial es todavía más grave en la intensidad del injusto si, además, agrega un deber negativo violado. La verdad que estos son dos aspectos que me han parecido sumamente importantes. Pero, bueno, si te parece, Mario, maneja vos, pasamos ya a las preguntas. Sí, muchas gracias. Creo que algunas de las preguntas tocan algunos de esos tópicos que acabas de mencionar. Así que, Lucila, si querés, podemos pasar a las preguntas directamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Empiezo con la pregunta del profesor Jakobucci. Profesor Jacobs. Sí. Profesor Jakobucci stelt die folgenden frage. Sí. Die erste frage lautet Hat der Angegriffene in einer Notwehrlage eine positive Pflicht gegenüber dem Angreifer? Angenommen, der Angegriffene verletzt in Notwehr den Angreifer mit seiner erforderlichen Verteidigung schwer und hat dann die Möglichkeit, ihn zu retten. Falls ja, handelt es sich dabei um eine positive Pflicht zur Solidarität gemäß § 323c StGB oder um eine Pflicht die eine Garantestellung begründet, zum Beispiel in Gerenz. Pueden ser la pregunta también en Español en Lucila porque la gente si no entiende que es esa pregunta. Sí, la acabamos de postar en el chat también. La pueden ir siguiendo ahí. Sí. La pregunta del profesor Jakobucci sería, en una situación de legítima defensa donde el agresor resulta herido de gravedad. El sujeto que se ha defendido legítimamente ¿asume algún deber positivo frente al lesionado? En caso de ser así, ese deber positivo sería un deber general de solidaridad o un deber especial es decir, garante por injerencia. Profesor Jakobs, couldn't see Al Borton principally. Ich antworte, wenn es erlaubt ist, auf Deutsch. Der sich währende im Rahmen des Erforderlichen betreibt, genau gesehen, ein Geschäft des Angreifers. Denn er dehnt seinen Organisationskreis nicht etwa zu weit aus, der Angegriffene, sondern schiebt denjenigen des Angreifers zurück. Deshalb scheidet eine Pflicht aus Ingerenz auch dann aus, wenn man, wie ich es für richtig halte, auch solche Ingerenzpflichten kennt, die aus einem rechtmäßigen, aber sonderriskanten Verhalten folgen. Erkennbar etwa an einer zivilrechtlichen Gefährdungshaftigkeit. Also bleiben in dem Fall von Herrn Jakobucci nur Pflichten aus der sogenannten unterlassenen Hilfeleistung, zu denen ich zu einer späteren Frage, insbesondere zu einer zweiten Frage von Herrn Jakobucci, noch Bemerkungen anbring. Was lo que dice el profesor Jakob es lo siguiente, quien se defiende en la medida de lo necesario está, pero viéndolo en sentido estricto, ocupándose de un asunto del agresor, porque no está ampliando en exceso su propia esfera de organización, sino que hace retroceder la esfera del agresor. Por esta razón, también queda descartado un deber basado en una injerencia, incluso si se reconocen, como el profesor Jakobs cree, que es correcto, deberes basados en la idea de injerencia, aunque derivados de un comportamiento lícito o conforme a derecho, pero especialmente riesgoso, algo reconocible, por ejemplo, por la existencia de una responsabilidad objetiva de derecho civil, por la puesta en peligro. Así, los únicos deberes que quedan son los derivados de la llamada omisión de auxilio, sobre, dice el profesor Jakobs, que haré comentarios en una pregunta posterior, especialmente en la segunda del profesor Jakobucci. La segunda pregunta del profesor Jakobucci sería, en español, en una situación de necesidad, el tercero que se niega a cumplir con su deber, positivo o negativo, provocando la lesión del necesitado, incumple un deber general o un deber especial. Todo esto en el marco del estado necesidad justificante agresivo. En inglés profesor Kops, ¿verletzt der jenige, der seine duldungspflicht im rechtfertigenden aggressiven Notstand nicht erfüllt, eine Pflicht zur Solidarität oder eine Garantienpflicht? Denken Sie zum Beispiel an die Person, die den Bedürftigen nicht die Tür öffnen, wie jedenfalls im deutschen Strafrecht wird der Zusammenhang von einer duldungspflicht beim aggressiven Notstand und der unterlassenen Hilfeleistung nicht glücklich erfasst. Es handelt sich in beiden Fällen um ein Handeln pro magistratum und zwar aus folgendem Grund. Die bürgerliche Gesellschaft reißt die Personen aus ihrer natürlichen Umgebung heraus, insbesondere aus ihrer Familie und deshalb muss die bürgerliche Gesellschaft ihrerseits den Personen dasjenige zukommen lassen, was ihnen natürlich zukommt. Eben Hilfeleistungen in Not und Duldung kleinerer Verluste bei der Not einer anderen Person. An sich hat die bürgerliche Gesellschaft selbst das Erforderliche zu leisten. Aber falls sie dazu nicht in der Lage ist, etwa weil sie die relevante Situation nicht kennt, soll eben jeder Bürger die Gesellschaft vertreten, indem er hilft oder duldet. Beide Pflichten können durch Tun oder Unterlassen verletzt werden. Beispielhaft, wer den Verlust einer Sache durch aggressiven nicht tun hilft dem begünstigt nicht wie auch der jenige der eine benötigte Sache nicht seiner machen. Nein. Bueno, Profesor Jacobs dice, con respecto a la segunda pregunta del Profesor Jakobucci, que al menos en el Derecho Penal Alemán la conexión entre el deber de tolerar en el caso de un estado de necesidad justificante agresivo y la omisión de auxilio no ha sido captada felizmente. En ambos casos se trata de actuar pro magistratu, es decir, como representante de la autoridad o como representante del Estado por la siguiente razón. La sociedad civil expulsa a las personas de su entorno natural, especialmente de su familia. Por esta razón la sociedad civil por su parte debe darles a las personas lo que sería naturalmente suyo, es decir, ayuda en situaciones de necesidad, pero también tolerancia de pérdidas menores ante la necesidad de otra persona. Y en sí misma la sociedad civil debe hacer lo necesario para lograr esto, pero si no está en condiciones de hacerlo porque no conoce la situación, cada ciudadano debe representar a la sociedad, sea ayudando o tolerando, depende del caso que se esté dando. Y ambos deberes pueden ser violados por acción o por omisión. Por ejemplo, quien no tolera la pérdida de una cosa en un estado de necesidad agresivo, no ayuda al beneficiario, es decir, al que actúa en estado de necesidad, del mismo modo que tampoco lo hace la persona que no proporciona una cosa necesaria, es decir, que brinda ayuda. La tercera pregunta es del profesor Hernán, perdón, Héctor Cortés, y el profesor Cortés dice, usted, voy en español primero, usted señala que el extraneus que incita al titular de un deber especial a cometer un delito de deber, comete un ilícito propio. ¿Cuál es el fundamento de eso? Es decir, ¿por qué razón la estructura normativa está confiada a todos los ciudadanos si el titular del deber es uno solo? Jetzt auf Deutsch. Profesor Cortés stellt die Frage. Sie weisen darauf hin, dass der extraneus, der eine besonders verpflichtige Person zu einer Pflichtverletzung anstiftet, ein eigenes Unrecht verwirklicht. Was sind die philosophischen Grundlagen für diese Schlussfolgerung? Warum wird die normative Struktur allen Bürgern anvertraut, wenn die besonders verpflichtete Person nur eine Person ist? Ja, auch für diese Frage danke ich bestens. Insbesondere von der Schule von Schmiedhäuser, der in Hamburg gelebt hat, wurde vertreten, dass grob gesprochen Sonderdelikte nur von sonderpflichtigen Personen begangen werden können. Diese These geht aber völlig an dem einigermaßen evidenten Befund vorbei, dass eine Gesellschaft mit nur negativen Pflichten überhaupt nicht bestandsfähig wäre. Deshalb ist es unzulässig, Sonderpflichten in einer Partialgesellschaft, in einer Teilgesellschaft abzulegen. Denn zur normativen Struktur der Gesellschaft müssen alle bestandsnotwendigen Regelungen gezählt werden. Beispielsweise wer zu einer Rechtsbeugung anstiftet, ohne zur Entscheidung der anstehenden Rechtssache berufen zu sein, stört eine Struktur, die für das Ganze unverzichtbar ist. Danke. Well, con respecto a la pregunta del profesor Héctor Cortés, lo que contesta el profesor Jacobs es lo siguiente. La escuela de Schmid Heuser en particular sostenía a grandes rasgos que los delitos especiales solo pueden ser cometidos por personas con deberes especiales. Sin embargo, esta tesis o este punto de partida ignora por completo la constatación, que para él es un tanto evidente, de que una sociedad que solamente recepte deberes negativos no podría existir en absoluto. Por lo tanto, es inadmisible imponer deberes especiales en una sociedad parcial, es decir, la de los obligados especiales, porque todas las regulaciones necesarias para la existencia de la sociedad deberían ser consideradas como una parte de la estructura normativa de la sociedad. Por ejemplo, quien instiga un prevaricato sin ser llamado a decidir al caso pertinente, perturba una estructura que es indispensable para el conjunto. Por último, tenemos la última pregunta del profesor Alejandro Freeland, que dice lo siguiente, primero voy en español y después voy en alemán. Si aplican los mismos criterios de participación al deber general de solidaridad que a los demás delitos de infracción de deber, la persona que instiga a cometer una omisión de auxilio que ha prestado ayuda para hacerlo, comete un ilícito propio, en otras palabras, el deber de solidaridad mínima es un verdadero deber positivo o un derivado del deber negativo de no dañar. Profesor Jacobs, jetzt auf Deutsch, die letzte Frage von Profesor Dilland. Ja. Geltend für die allgemeine Ja. Gelten für die allgemeine Pflicht zur Solidarität gemäß § 323c StGB die gleichen Kriterien für eine straffare Beteiligung wie vor die anderen Pflichtdelikte? Verwirklich derjenige eigenes Unrecht, der zur Begehung einer unterlassenen Hilfeleistung anstiftet oder dabei Hilfe geleistet hat? Mit anderen Worten, ist die Mindestpflicht zur Solidarität eine echte positive Pflicht oder eine Abteilung der negativen Pflicht nicht zu schaden? Ein Teil der Antwort wurde schon zu den vorigen Fragen gegeben, insbesondere zur zweiten Frage. Bei der sogenannten unterlassenen Hilfeleistung handelt es sich also nicht um eine Norm, die eine Mindestsolidarität etwas Positives anordnet, was ich allerdings in meinem Lehrbuch noch so vertreten habe, vielmehr um eine Norm, die, wie schon zur zweiten Frage erwähnt wurde, ein Verhalten pro magistratum regelt. Bei der unterlassenen Hilfeleistung bewirkt dieses Verständnis, dass jede Beteiligung ein Verhalten darstellt, das gerade nicht einem solchen Pro Magistratum entspricht, also das seinerseits eine unterlassene Hilfeleistung darstellt, und zwar Täterschaftlich. Ob das zu den jeweiligen positiv-rechtlichen Regelungen passt, ist eine andere und mich selbst nicht besonders interessierende Frage. Die Profesor Jacobs responde que en realidad ya se ha respondido en parte a las preguntas anteriores especialmente a la segunda y que la llamada misión de auxilio no es una norma que ordene un mínimo de solidaridad algo que él en su momento defendió en su tratado de derecho penal sino una norma que como ya lo mencionó él en la pregunta anterior regula un comportamiento pro magistratu es decir en representación de la autoridad en el caso de la omisión de auxilio este entendimiento tiene como efecto que cualquier intervención puede constituir una conducta que precisamente no se corresponde con dicho pro magistratu es decir constituye también una omisión de auxilio y además a título de autoría pero si esto se ajusta a las respectivas reglas del derecho positivo es otra cuestión que a él en particular no le interesa especialmente bueno muy bien pareciera entonces tu unión que las preguntas están todas realizadas o tenemos otras que todavía tengamos algo de tiempo para expresar que sí dice Mario tenemos una sí tenemos una en particular que formuló también el profesor Villar paso a leerla primero en alemán y después la leo en español para que el profesor no te estamos escuchando Lucila estás muteada estás muteada no se escucha no se escucha a ver querés probar con el auricular o querés pasarnos una pregunta y está Alejandro David que está en sala también hasta que arreglárselo mejor formular la pregunta por escrito en un chat gracias igual por esperar profesor Jacobs yo la pregunta primero en español y luego en español perdón primero en español para que puedan pensar y luego en español sí 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 ya sí sí Wonderful ¿qué sabía no bija no nada de su sí cu sí sí todos tenemos su ¿qué pills sí sí Y ahora la formulo en español. Usted señaló que quien no tiene un deber especial también comete un ilícito propio. Y usted se pregunta si el parágrafo 28 del Código Penal Alemán no ha sido demasiado indulgente. ¿Eso significa que el extraeneus no solo viola un deber general, sino el deber positivo? Si esto es así, ayudar o instigar a la violación de un deber positivo es más grave que violar un deber negativo. Das war's. Ich habe ja schon zum ersten Durchgang der Fragen und zwar zur Frage 3 darauf hingewiesen, dass meines Erachtens das Unrecht zwar nicht begangen werden kann, Täterschaft gibt von einem Nichtverpflichtung. Das ist ganz einfach, der kriegt den Tatbestand alleine nicht zusammen. Aber dass er, wenn durch andere Personen die fehlenden Stücke des Tatbestands beigesteuert werden, dass er dann verpflichtet ist, daran nicht mitzuwirken. Warum ist er, warum ist er verpflichtet? Ich formuliere es mal ein bisschen unsauber. Insoweit strahlt die positive Pflicht auch auf ihn aus. Die positive Pflicht besteht ja nicht nur, weil die positiv Verpflichteten in einer Spezialgesellschaft sich befinden. Sondern die besteht als Teil der gesamten normativen Struktur unserer Gesellschaft. Und diese normative Struktur lässt der Gesetzgeber von jedem einzelnen Bürger, vor jedem einzelnen Bürger schützen, soweit er den Tatbestand zustande bringt, was er manchmal alleine gar nicht kann. Perfecto. Bueno, dice que ya respondió a la pregunta, en lo que se refería a la tercera pregunta. Según su opinión, en relación con la anterior pregunta, él lo que dice es que el extraneus comete un delito propio, un ilícito propio, un rex propio, y el extraneus está obligado a no intervenir en la lesión al deber positivo. A eso nada más está obligado, en realidad. Y en la medida, el deber positivo se irradia hacia él, no solo al obligado especial, por así decirlo, sino a toda la estructura normativa de la sociedad. Y esa estructura normativa es extendida por el legislador a todos ciudadanos a través de la ley. No sé si hay más preguntas. Bueno, hemos terminado con las preguntas, porque las preguntas se formularon previamente para poder hacer la traducción, así que habremos terminado con las preguntas. Questa nada más agradecerle al profesor Jacobs esta conferencia y haber respondido a nuestras preguntas, y nuevamente decir que su amabilidad fue tan amplia que permitió que pudiéramos disfrutar de esta conferencia todos nosotros, que tantas personas estaban interesadas en ella. Así que nuevamente muchas gracias, gracias a la Universidad Austral, a todos los presentes, a todos los profesores que veo acá en la pantalla, que han estado presentes. Y bueno, despedimos hasta la próxima, nuevamente gracias a todos, a la traducción también a Lucila, y estaba ahí también Alejandro, listo para asumir la declaración fuera necesario. Nos veremos en otras conferencias próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias realmente, profesor Iaco, por el esfuerzo en dar la conferencia en español, y sobre todo por la hora en Alemania, que ya es muy tarde. Así que, muy agradecido. Hasta la próxima. Lucila, ¿querés hacerle la traducción al profesor? Así conoce la despedida. Profesor Jacobs, zunächst hat Professor Bischar in Gedanken, porque ella fue muy contentos de nosotros, porque es muy contento, y no solo el al principio de nosotros, y no solo la invitación de nosotros, sino también, que la invitación de nosotros, sino también, que la invitación de nosotros. A través de la traducción al profesor de los profesores, y eso es muy agradecido. Y también, que es muy agradecido, que es muy agradecido. es o sea, o sea, o sea, y que aquí en Alemania es muy tarde. Y por eso, muchas gracias por todo. Y yo también tengo un poco de agradecer a todos los que están en el de personas que Bueno, el profesor Jacobs les agradece a todos los del Departamento del Derecho Penal, de la UBA, de la Austral, a todos los que han hecho posible que él esté hoy acá, bueno, también a todos los que se han unido a esta sesión de Zoom, y también por el hecho de que se pudo haber hecho en español y que tuvieran la paciencia para poder entenderlo. Pero también a vos, María Lucila, te agradeció. Sí, pero no lo quería decir. Dijo para la Dolmeche, dijo muchas gracias para la intérprete. Ella no lo dijo, pero lo dijo el profesor. Gracias, profesor Sanchinetti, por intervenir ante la modestia de Lucila. Bueno, saludos a todos, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Felicitaciones, Lucila. Muchas gracias, profesor Iago. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos.